Era la Plaza de la Paz, pero ya hacía varios años que la veníamos utilizando para hacer los actos de la memoria, verdad y justicia, veníamos utilizando ese lugar. Y bueno, después del pedido que tuvimos por parte de los partidarios de la Comisión de Derechos Humanos de Córdoba, de poder tener un lugar donde instaurar cosas que tengan que estar relacionadas con los derechos humanos, bueno, en común acuerdo los nueve concejales consideramos que lo mejor que podíamos hacer era a esa plaza que ya de por sí la estábamos utilizando, ponerle ya de la memoria para que ya quede un lugar establecido. Nos hemos tomado el compromiso desde el Consejo que para el próximo 24 de marzo vamos a invitar, previo a la fecha, a todas las instituciones que estén relacionadas con los derechos humanos a que en conjunto realicemos la conmemoración. Porque creemos que es una lástima que por cuestiones políticas se hagan varios actos. Entendemos que la municipalidad es la institución madre de todos nosotros, que es la que nos congrega, más allá de lo que cada uno ideológicamente o partidariamente pueda pensar. Entonces creemos que nosotros debemos ser los que debemos dar el puntapié inicial, entonces los vamos a convocar, inclusive vamos a convocar artistas para realizar y que hasta la organización del acto puedan tener la participación de todos los sectores y que sea el único evento como fue ahora el de 20 de junio, como el del 9 de julio, el del 25 de mayo y no que tenga connotaciones políticas. Está declarado como la fecha en la que hacemos esta conmemoración y nos parece que esto es un avance.